¿Qué nos están avisando? ¿Qué nos están avisando? ¿Cómo va el peinado de esta niña? ¡Qué bonito! ¿Quién viene por aquí? ¿Por acá? Aquí está la quinceañera del año. La última quinceañera del año, pero como dicen, quien ríe por último, ríe mejor. Así es que ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos en Navidad! ¿Qué tal? ¿Qué se siente estar vestida como toda una princesa? ¡Gren alegría! ¿Al principio de año se esperaba esto? ¿Tenía esperanza, digamos, al principio de año? Sí. ¿Siempre soñaba? Siempre. ¿De verdad? ¿Nunca perdió la esperanza? Nunca. Eso es lo bueno de tener fe, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Qué cree? ¿Soñaba usted o creía que iba a ser posible esto? Siendo realistas. Yo no me lo imaginaba. ¿Verdad? Sí, realmente. Yo no me imaginaba porque pues iba con las pobrezas, ¿no? Sí. Y si era lo mejor para sus hijos, pero no me imaginaba. Pero imagínese, esta es una gran sorpresa para mí, que Dios nos ha regalado esa gran dicha de celebrarle a los quince años a mi hija. Y a todo dar. Ah, y a todo dar. Convertida en una princesa. Sí. Transformada, ¿no? Sí, mire. Linda, muy linda. Y ya me pasa bien la otra niña y poniéndose, dice que quiere poner igual. La otra princesita, igual que la mami, dice. Sí, igual que quiere poner, dice. Miren, ya le dio envidia a madre. Sí. Se quiere ver igual que usted. Quiere pintarse también. Ajá. Miren qué linda. Mira su mami, miren, miren. Qué chulo, mi amor. Guau. Muy bonito, señorita Margarita. Gracias. Qué le quiere decir a esos amigos que colaboraron y contribuyeron para esta causa, para transformarla y que todos la veamos así como ahora. Sí. Pues que muchas gracias a todos, a todos, a todos de aquí. Sí, claro. Ajá. Que muchas gracias. A Yesenia que ha trabajado duro, ¿verdad? Sí. Ajá. A la chacha que me arregló. Para que todo salga bien. Ajá. ¿Quién arregló? Le están dando la gracia, pero está bien concentrada por aquí. ¿Y quién viene por acá? Ay, no, adelante, pase. ¿Y usted es la hermana del chambelán? Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Yulisa. Yulisa. ¿Qué tal? ¿Cómo está Yulisa? Sí, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que conocer a Margarita? Un poco. ¿Poco tiempo? Sí, poco la conozco, pero... ¿Ni creyó que iba a estar en la fiesta de ella? No, no creía. Ah, vale. Me di cuenta que mi hermano iba a participar con ella. Sí. Y muy feliz, la verdad, de estar aquí acompañándolo. Y espero en Dios muchas bendiciones para su vida. Vaya, de acuerdo. Muchas gracias. Por aquí están, tomándole foto a la quinceañera. Aquí, pero no va a pasar el castillo. No va a pasar el castillo. Ahí sí. Sí, no. ¿Y la niña es familiar suya o amiga? Hola. Hola. ¿Tú eres familiar de Margarita? Sí. ¿Son primas o qué son primas? Primas, su primita. ¿Y ella qué es de Margarita? Prima también. Prima también. Ah, vaya. Ella es mi tío. Sí, ya la conocimos. Gracias por presentármela. La entrevistamos. ¿Qué se siente ver así a su primita? Bien bonita. Que le puedo decir una gran felicidad, porque pues sí, es una niña que a su corta edad tuvo que sufrir mucho. Pero gracias a Dios, Dios le tocó el corazón a mucha gente buena para que le ayudara a completar este sueño. Gran sueño, ¿verdad? Gran sueño, sí. Para cualquiera. Es una bendición poder llegar a esta edad y sobre todo la circunstancia de ella, una doble bendición. Sí, por supuesto. Sí, así es que para todos y todas se vale soñar, se vale soñar, ¿verdad que sí? ¿Usted soñó? Sí. ¿Y se le cumplió su sueño? Sí. Bueno, aquí está la tía, tomándose una fotografía con Margarita. No, no, ya no lo pasamos. Sí, no. Ya le pasé yo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah. No levantes mucho los brazos porque... No, tengo que bailar. ¿Tiene que bailar? Tiene que bailar. Ajá. No, no importa. Sí. No importa, ¿está bien así? Ajá. Tiene que bailar, ajá. Tiene que bailar. Tiene que bailar. ¡Vaya! ¿No quiere quedar con la gana? No. Por ahí estamos esperando que venga su chambelán. Sí. Que no salí porque no. Ya va a venir, ya va a venir. Por ahí está preparándose también. Que no lo había maquillado. Ah. No lo había maquillado. Pero ya va a llegar. ¿Cómo se llama su chambelán? Elvis. Elvis. ¿Cómo hizo para convencerlo? ¿Cómo hizo para convencerlo? Cuéntenos. Lo mismo que le dio a Rocío. Ah, va. ¿Es siguió lo consejo de Rocío? Está va. Elvis, Elvis. ¿Para qué lo llaman, Elvis? ¿Para qué lo están llamando? Miren, Elvis. Venga, por acá está don Elvis. Don Elvis, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí. Cuéntenos cómo hizo Margarita para convencerlo. Sí. ¿Le costó bastante convencerlo un poquito? Sí. Bastante. ¿Bastante? Sí. ¿Se le hizo difícil? ¿Se le puso difícil? Sí. Ahí viene la consejera. Ah, la consejera. Venga, consejera. Vea, aquí estamos entrevistando al chambelán. Su consejera profesional, va. Su consejera personal. Sí. Está llegando. Ajá. Ni a Rocío. La consejera. Miren, le surgió efecto. Dicen que le gustó. Fíjense que, miren, se le hizo difícil. Va, digamos que esta fue la que te enseñara ahorita cómo hiciera para convencer a Elvis. ¿Cómo le dí? ¿Va? Ajá. Ya le dio pena. Ya le dio pena. Le dio pena. No, no, vaya. Vaya, convénsalo, pues. Otra vez. Rocío, otra vez. Como que fuera para usted, que fuera su chambelán, vaya. ¿Y ese? Ella, Rocío. Rocío, él. Sí. Vaya, Rocío, pídele que sea su chambelán para cuando esté comprando su quincean. Hola, ¿y qué sale con el chambelán? Dependiendo. Dependiendo, vaya, vaya, vaya. Dependiendo de qué. Ajá. Usted, de cafecha, también. Es el otro año, Diego. Es el otro año. ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Para que lo piense? Entonces. Sí, sacamos. ¿Yo? ¿Va? Ya lo convenció. Aplausos para la niña Rocío, ya lo convenció. Ajá. Dejaría de ser su consejera, ¿eh? No va. Vaya, un medio ensayo aquí. Bueno, mire, qué lindo le quedó. Sí, hermoso. Hermoso, precioso. Justo como lo soñó. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Ese le gustó a usted? Ajá. Se manda Jairo, ¿verdad? Sí, Jairo. Vaya. Así es que, bueno, Nierro, sí, deténgale por ahí ahorita. Vaya, un breve ensayo aquí porque ya le va a tocar de verdad. Ahorita vamos justo a eso. Así es que... ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Y qué se nos hizo Marilyn? Allá abajo está. ¿Mari? ¿Marely? ¿No está Marilyn? ¿No está la música? No. ¿Cómo ven a la quinceañera? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación. Está bueno que me invitaran. Sí, claro que sí. Con ellas. Sí, todas las mamás estaban invitadas. ¿Verdad, Nia Rocio, que todas las mamás estaban invitadas? Dijimos, ¿verdad? Sí, esa es la niña de Yuli. No, sí, yo soy testigo de que todas estaban invitadas. ¿Verdad? Sí, ella me dijo. ¿Verdad? Sí. A Eva la robó también anoche. ¿De verdad? Sí. Dijo que tenía otro compromiso. Ah, ok. Así es que, gracias por invitar a su mami y por traerla. No, bueno. ¿Cómo está buena para convencerla? No le costó mucho traérsela. Y aquí el Chamberlain se prepara para darnos una pequeña demostración de lo que será su baile en unos momentitos porque la mami está en el salón de belleza ahorita. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a ver. Vamos a ver. Dicen que se han ensayado arduamente. Sonríe, Elvis. Es que está bien penoso. ¿De verdad? Sonríe, que está siendo grabado. Dígale. Sí. Y la quinceañera, que también. Vamos a ver qué tan sonriente está. Vamos a ver por acá, por acá. Así, cabal. Bien bonito, ¿verdad? Así es que, para nuestros amigos que decían que el vestido no era claro que sí era. El vestido elegido por Margarita. ¿Verdad, Margarita? Sí. Vean qué lindo el vestido. No se puede pedir más. Está lindo, ¿verdad? ¿Verdad que no se puede pedir más? Está bien, muy hermosa. Como una princesa. ¿Verdad? El ramo está bien lindo. Sí, el ramo está lindo. Todo está lindo. Y la decoración. Sí, la decoración está preciosa, todo. ¿Ya pasaron a ver la decoración, Rocío? Bien bonita, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahorita? Ah, ya casi salimos. Aquí estamos. Ahorita están ensayando para ir allá. ¿Ya van a llegar de toque estos jóvenes? Bien ensayados. Ahorita vamos ya con todo. De verdad, aquí hay varios también. Aquí estamos. ¿Ahorita? ¿Ahorita? No, ahorita ya con unos 20 minutos. Más o menos. Ya casi vamos. Ya vamos a ver qué opina la señorita jurada. La señorita del jurado. Ya, ya. ¿Qué opina? Está bien. Está bien. Aquí está. La princesa del salvador estar ensayando para su fiesta que será en breves momentos. Vamos a ver cómo ha quedado la princesa de Linda. ¡Guau! ¡Guau! ¡Aplausos! Con estas imágenes vamos a despedir este video. Hoy volvemos muy pronto con más, como dijo, saluditos. Saluditos. Bendiciones para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 pero muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.